Comenzamos en rueda de prensa, postpartido, Mombus Obradoiro, Surne Bilbao Basket. Primero el entrenador del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnao, realizará una valoración y queda abierta a vuestras preguntas. Bueno, hemos empezado un partido competido contra un equipo que como nosotros también está en construcción, pero muy bien gestionado, muy organizado. Creo que en la primera parte hemos tenido un poquito nosotros la iniciativa de juego y nos han encontrado muchos tiros libres de partir de aquí se han mantenido en el partido, pero bueno, nuestro dominio realmente no era importante. La segunda parte ya lo ha cambiado, las sensaciones han sido suyas, hemos ido a remolque, no sé cuántas veces he sacado tiempo muerto porque empezaba un parcial bueno para ellos, justo cuando quería pedir el tiempo muerto nosotros respondíamos bien, bueno, ha sido una sorpresa en este sentido positiva porque era una duda que teníamos nosotros como equipo que le falta solidez y encontrar cosas. Y al final hemos conseguido llegar con el partido igualado, no perder tanto rebote como hemos perdido mucha parte del partido y desde el rebote hemos tenido allí alguna carrera que nos ha dado confianza, sobre todo la opción de empatar el partido. Luego en los fondos, en las instant replay, en el partido ahí se ha ido, ¿no? Creo que ha sido un partido muy bonito para el espectador. Y bueno, contento también porque ha sido una media semana para nosotros de adversidades y hemos encontrado pues un buen nivel de competitividad. ¿Te preguntas? Es un triunfo de oficio, lo digo, porque a falta de 40 segundos el equipo estaba dos abajo, se fallan esos dos tiros libres, pero sigue peleando. Sí, ha sido, pues bueno, pues las cosas que, los fondos, ¿no? Hemos sacado esa canasta de ese saque de fondo que yo creo que ha sido importante y el otro fondo hemos encontrado a TAS de Reeder que con ese rebote que ha tenido la mentalidad de buscar el arro, ¿no? Yo creo que más que de oficio aún nos falta oficio, pero sí de mentalidad, ¿no? Yo creo que hemos creído y ahí es una cosa que me satisface mucho haber encontrado esto, sobre todo cuando venimos del partido de Asconia, que hubo un momento que nos faltó de todo. ¿Vamos? Venga, suerte.